Cuando hablé del camino grande, Nedro, ese es un claro ejemplo de cómo se estructura la lengua, digamos, ¿no? Cómo los disfrazismo o la naturaleza misma de la lengua, pero... Y cuando tratamos de interpretar del español al zapoteco, en este caso, lo que estamos tratando es llevar el significado, pero para llegar ese significado a la lengua, pues obviamente que vamos a utilizar todo lo que la lengua misma posee, que son las metáforas, que son los disfrazismos, que son los arcaísmos, que son las expresiones, incluso también se llaman como pautas de la oralidad, maneras muy casi coloquiales de decir las cosas, pero que aquí, para el ejercicio de traducción, va a ser necesario que mostremos toda la naturaleza misma de la lengua, pues, ¿no? Quizás no somos tan conscientes al inicio, pero yo creo que hacer dos, tres, cuatro, o hacer varias traducciones, uno cada vez se vuelve más consciente de qué manera lo voy a decir para que la gente me entienda, para interpretar o para trasladar ese significado, ¿no? Entonces, de esa manera fue como yo señalé el nombre del maíz, los dos nombres de maíz, como lágrima sagrada, lágrima de la tierra y el, como gran onzov, ¿no? Porque representan lo que es la naturaleza misma de la lengua, y hacia ahí vamos, porque de cualquier manera al traducirlo, en algún momento vamos a tener que recurrir a esta manera de cómo se estructura la lengua, ¿no? Por ejemplo, en mi zapoteco de los sitios se habla mucho desde el corazón, todo se dice, sanzuolas, va a flontaza, muchas expresiones utilizan como la palabra corazón, corazón, corazón. Entonces, en algún momento, haciendo nuestro ejercicio de traducción, vamos a tener que recurrir a ese corazón, porque representa la naturaleza misma de la lengua, no hay otra manera, no es que estamos haciendo uso de un adjetivo que está en español, o de pronto estamos colocando algo que no está en el español, pero si la naturaleza de nuestra lengua pide que así sea, pues así se interpreta con tal de transmitir ese significado. Es un cuento que creo que algunos chicos también iniciamos este ejercicio de traducción cuando nos juntamos en la casa de Araceli, pero bueno, independientemente de esto, esto es ya un texto, es un cuento de Kafka, que se llama El Buitre, y que se llevó a interpretar a Mixteco de la parte alta. Lo que quiero que haya cierta claridad es de que en la tradición literaria, el cuento empieza diciendo, un buitre me está desgarrando los pies a picotazos, y entonces este texto de una profesora, la profesora jubilada Dominga, lo puso en su lengua mixteca, que es la segunda línea, pero fíjense cómo queda interferido, o cómo queda, cómo se transforma esa idea, el buitre me estaba desgarrando los pies a picotazos, cuando hay una traducción del español al mixteco, pero del mixteco otra vez regresando a la traducción, diría, despedazando todo mi pie con el pico, estaba haciendo el buitre. ¿Se están dando cuenta cómo? La interpretación. Se trastoca todo, pues, ¿no? En azul dice, ya había destrozado las botas, y los calcetines, ahora me desgarra los pies. Está la lengua mixteca ahí, y fíjense cómo dicen el mixteco. Bueno, ya, es como una traducción, que primero fue del español al mixteco, y después del mixteco al español, siempre se va trastocando todo. Dice, ya había empezado con mis botas, luego con mis calcetines, y ahora destrozados están mis pies. ¿Se dan cuenta? Es como casi, casi. La variación. Casi estamos con un ejercicio de interpretación de la Biblia, ¿no? Como casi va siendo lo mismo, pero al final no es lo mismo, pues, ¿no? Dice, después de cada picotazo que me daba, se ponía a volar inquieto, describiendo círculos en torno a mí. Es lo que dice Kafka en el cuento original. Pero traducido al mixteco, viene la línea en mixteco, pero después, esa traducción al español dice, después de picotearme, los pies se eleva, envalentonado, y gira en torno a mí. ¿Se están dando cuenta? De que se ponía a volar inquieto, y la maestra lo que lo, lo que va comentando es de que dice, envalentonado y gira en torno a mí. Luego proseguía, fíjense, esa palabra proseguía es muy literaria, ¿no? No la vamos a encontrar en el lenguaje ecologial, difícilmente en el zapoteco. Seguramente hay algún, algo similar al mixteco, pero la maestra ya no coloca, proseguía su tarea, dice, al terminar, empieza nuevamente a picotear mis pies. Luego dice, un señor que pasaba por ahí, nos estuvo mirando un rato, y me preguntó que cómo podía tolerar lo que el buitre me hacía. Su interpretación del mixteco al español dice, pasó un señor, se paró, y observó lo que hacía el buitre conmigo. Luego me preguntó, ¿cómo es que soportaba, y resistía que este animal se coma la carne de mis pies? Eso de, se coma la carne de mis pies, es como tolerar lo que el buitre me hacía. No sé si se van dando cuenta de cómo al colocarlo en una lengua, totalmente va cambiando esa manera de decirlo en la lengua. Viene un primer diálogo ahí, estoy indefenso, le dije, le respondí, me es imposible protegerme yo mismo. Lo que se dice en el español, estoy indefenso, en el mixteco se dice, le respondí, me es imposible protegerme yo mismo. Un buen día llegó, y empezó a darme picotazos. Llegó un día, y empezó a picotearme los pies. Bueno, ahí no interfiere mucho, pero sí cambian algunas palabras. Por supuesto que intenté ahuyentarlo, incluso intenté retorcerle el pescuezo, pero un animal como este, como este tipo, tiene mucha fuerza, y quiso soltarme la cara. Cuando llegó, empezó, empecé a correrlo y apartarlo de mí, se van dando cuenta, a correrlo y apartarlo. Tanto, que quise agarrarle el pescuezo, y doblárselo, pero como estos animales son invencibles, quiso lanzarme sobre mi cara. Entonces, decidí sacrificar los pies, y mejor pensé en ofrecerle mis pies. Y ahora están, dice, ahora están casi tronchados, y en el, del misterio español, dice, ahora, ahora desechos están a mis pies. Y luego hay como una metáfora literaria, más al último, ya van a ver, que hay una gran metáfora. Dice, no debe permitir que le hagan sufrir tanto, dijo el señor, un tiro, y ahí no hay buitre que valga. En el, del mixteco al español, se dice, me dijo el señor, no le debes, no le debes permitir que este animal, te hiera tanto, un balazo debes darle, y desaparecerá tu padecer con él. Entonces, ahí viene el desenlace final, donde hay una gran metáfora, sobre los, sobre los ríos, desbordándose en sangre. Dice, de verdad, le comenté, bueno, vamos a leer lo último. Vamos a leer lo último, para no, lo último, porque hay una gran metáfora, desde el español, pues, Pues, tremenda historia, pues, si quieres, nada más leer el final. Sí, dice, ahí es donde está la, la metáfora literaria, que yo hacía énfasis, en, 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 en el, bueno, es que ni siquiera está en español, es en el alemán original, como lo escribió Kafka, la traducción es de, ay, el apellido me acuerdo, pero no recuerdo, Miguel Salmerón, se llama el traductor, porque tristemente, en, parece que, la figura del traductor, siempre es opacado por el escritor, Más que es Kafka, ¿no? Casi nadie recuerda, quiénes son los traductores de Kafka, simplemente queremos, leer la historia en español, pensando que se escribió en español, y no, este cuento se escribió en el 21, o 22, más o menos, en alemán, y, pues no sé, esta traducción es de los 90. Entonces, en el original de Kafka dice, mientras caía de espaldas, me sentí liberado, al ver como mi sangre, que llenaba todas las profundidades, y hacía que todos los cauces, desbordaran, ahogaba, ahoga, ahoga, ahoga al buitre. está la traducción al mixteco, y luego su interpretación del mixteco al español es, cuando sentí poco a poco, iba cayendo de espaldas, sin nada que lamentar, solo lograba percibir, como el río de mi sangre, llegaba a su pico, llenándolo, y ahogando al buitre. Se van dando cuentas como, sí, ahí dice, incluso la variante, traducción Josefina Rosete Flores, variante de Santiago Petlacala, Sanatín Peras, Justlahuaca. Sí, cuento escrito el 1 de noviembre del 20, de Franz Kafka, la metamorfosis, y otros relatos, en el 20. Y entonces, hay una, una gran metáfora ahí, ¿no? Pero, y es lo que yo, yo quería que, ver cómo, cómo se colocó esa gran metáfora, desde el español, que lo entendemos, los ríos de sangre desbordándose, y matando al buitre también. Y más o menos, no es que haya utilizado las mismas palabras, sino en el mixteco, así se transmite el significado, y es lo que nos lleva en español. Y también estaba yo muy atento, viendo ahí, donde dice, un lanzador de jabalina, porque eso no existe en la jabalina, difícilmente. ¿En dónde está? O en una parte, como dos líneas antes del final, también la jabalina. como un lanzador de jabalina, pero nada más la maestra lo colocó, se elevó en lo más alto, para tomar fuerza, se lanza con furia directo hacia mí, y veo claramente caerse sobre mí. Nada más, no utiliza la jabalina, nada más dice, se elevó en lo más alto, para tomar fuerza, clavando duramente su pico, hasta el fondo de mi cuello. No utiliza la jabalina, que también es cierto, porque no existe. No es cercano a la cultura, entonces no lo utiliza. Entonces, esto es tan solo un ejemplo de cómo se quiere como trasladar el significado, se arrastra el significado, pero finalmente, al pasar por una lengua, se genera otra manera de entender ese cuento. Gracias.